¿Cómo están amigos? Aquí nuevamente saludando a los amigos Fíjense que les quería comentar algo aquí, un video así medio corto Fíjense que estoy mirando que en las redes sociales hay mucho hey, hay mucho odio Entonces, pues no me está afectando a mí, ¿verdad? Pero sí miro que mucha gente pues dice muchas cosas malas ahí y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues no sé si yo continuar en esto de las redes sociales o no sé Pero simplemente yo comparto mis videos, ahora sí que lo hago como de corazón Para enseñarle a la gente lo poco que yo sé y compartirlo porque quizá hay mucha gente Que una cosa tan pequeña les puede ayudar bastante Entonces, por eso es que lo hago, entonces no es porque yo sea profesional Yo no soy profesional, simplemente me gusta compartir lo poco que yo sé Pero, como sea, ¿no me está afectando todo eso a mí? Nada más, nada más es un comentario, nada más Pero no me está afectando todos esos malos comentarios Todo está bien Bueno amigos, pues entonces nos vemos hasta quizá mañana O no sé si le voy a parar un tiempo a todos los videos Porque como les comenté al principio Hay mucho odio, mucho hey, muchos malos mensajes que me mandan Pero, pues no sé si voy a continuar o no Entonces por hoy ya fue suficiente Me voy a descansar Entonces, ahí mañana a ver si les subo otro video O simplemente paro un tiempo Esto de los videos Que estén bien No me está afectando nada de esto Todo está bien Entonces nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!